Adiós y a la gloria, aleluya, lo sigo repitiendo, adiós y a la gloria, aleluya, porque es bueno, gloria al Señor para siempre, amén, alabados el nombre de Jesús, gloria al Señor para siempre, amén amigos y hermanos que me escuchan, gloria al Señor para siempre en esta preciosa tarde, gloria a Jesús, vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de San Mateo, a la voz en nombre de Jesús, en el capítulo 8, y así vamos a considerar el versículo 1 al 4, alabados el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén, dice cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quiere puede limpiarme, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio, y al instante su lepra desapareció, entonces Jesús le dijo, mira,